¡Muy buenas mis herritos y montañas! ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al canal. Para los que no me conozcan, mi nombre es Gastón y hoy les voy a estar mostrando cómo pasó el fin de año acá en Villa Langostura. Me voy a estar yendo a un camping a pasarlo, uno de mis campings favoritos, Don Horacio. Así que les voy a estar mostrando cómo es pasar fin de año de una manera totalmente diferente. Si todavía no me siguen por Instagram, vayan a seguirme, ahí está todo el contenido más épico de la montaña. Y obviamente si no forman parte de esta hermosa familia de cerritos y montañas por acá, por el canal, los invito a ir acá abajo al botoncito rojo y que aprieten la campanita para no perderse ninguna de estas próximas aventuras. Que el 2021 es un año que se va a venir muy, muy intenso desde ya, les digo. Muchas gracias por acompañarme este 2020. Y el 2021 va a ser un año lleno de viajes, lleno de aventuras. Así que prepárense porque mejor contenido de la montaña y de aventura se viene en el canal. Espero que comience en un 2021 de la mejor manera, que cumplan todos sus sueños, sus objetivos y metas. Y vamos a ver qué tal la pasamos en el camping, recibiendo un 2021 bajo las estrellas. Y llegamos gente, estamos acá enfrente del lago. Estoy armando la carpa con las estacas. Es lo primero que hay que hacer cuando uno llega, porque si no después te asfía acá. Así que nada, estamos acá metiéndole las estacas. Y bueno, vamos a comer algo porque me estoy muy bien de aire. Quedó terminada la carpa, por fin. Y bueno, estamos acá en nuestra playa, más o menos. Mira lo que es esta agua. Increíble el color que tiene el agua acá. Acá hay muy poco beril, que es cuando el agua cae directamente. Va, el agua no, la profundidad. Bien. Entonces nada, tenemos re poco. Y ahí hay un trampolín. Ese trampolín la gente lo utiliza y se tira. Es un trampolín casero con una madera y algunas rocas ahí nomás. Así que bueno, vamos a ver si me animo y me estoy tirando. No le voy a negar, no es que sea uno de los días más calurosos del año. Está bastante fresquito. Pero bueno, nunca se sabe cuándo puede pintar. Venimos a recuperar energías. Miren alto budín de calabaza que hizo mi mamá con dátiles. Uff. Ah, no, mirá. Este, este, mirá. Tremendo. Para recuperar energías con una buena vista para recibir un año 2021 de la mejor manera posible. Y esto es lo que se hace en un camping después de comer. Leer un poco, anotar info de valor y disfrutar de las increíbles vistas. No hay nada mejor que estar así tranquilo, sin señal, sin internet, sin nada más que el paisaje y uno mismo. Ya está bajando el sol un poquito. Dentro de unas horitas se viene el atardecer. Bueno, básicamente fue todo el día estar tomando el sol, durmiendo, relajando, leyendo un poco, disfrutando del sonido del lago. Y nada, está bueno a veces no hacer nada, sino contemplar con lo mismo. Y el tiempo la verdad que pasa muy, muy, muy lento. Pareciera que, no sé, vivís dos, tres días en uno. Ahora seguramente vamos a estar haciendo un fogoncito. Les voy a estar mostrando un poquito qué vamos a comer. Pues cómo mostrarán. No comemos carne, básicamente eso. Así que bueno, ahí les voy a estar mostrando qué hacemos en la parrilla. Uff, miren, buscando, buscando, encontré alta playita. Miren lo que es esta locura. La arena acá. Ah, tremendo. Uh, uh. Y se fue el sol, familia. No saben el atardecer que acabamos de disfrutar. Bueno, lo saben porque lo vieron. Tremendo estuvo. Ahí las montañas siguen iluminadas. Y bueno, ahora toca hacer un poco el fueguito. Que me parece que ya lo prendieron mis viejos. Y les voy a estar mostrando a ver qué vamos a estar cocinando hoy a la noche. Pero nada, la verdad, el día se reportó. Y ya estoy esperando la noche con las estrellas. Vamos a ver si vemos alguno. Tremendo atardecer. Hoy estamos teniendo, familia, último atardecer del año. Y, no, es una locura. Las nubes, cómo están así en líneas, en color medio rosado, así, no sé. Ahí, medio rosado, naranja. No, una locura hermosa, la verdad. Más que feliz con este último atardecer del año 2020. Y bueno, no me quiero ni imaginar cómo va a ser la noche. Porque si así es el atardecer, la noche va a ser increíble. Y tocó comer empanaditas. Nos trajimos empanaditas al fuego. Vamos a ver qué tal están. Calientes, pero están tremendas, familia. No saben lo que es esto. Muy, muy, muy buena. Nada, como una empanada a la parrilla. No, mirá lo que es esto. Alta mesa de dulces. Tenemos de todo acá. Tenemos mantecol, turro. Ahí, mani. Miren lo que es este pan dulce. Lo hizo mi vieja, sí. Cacerito, cacerito. Es un pan dulce. El pan dulce. Es enorme. Nunca vi un pan dulce tan grande. Ya falta muy poco para las 12 para recibir el 2021, familia. Y nada, decirles acá mil gracias por acompañarme este 2020 de aventuras. Nada, son la mejor familia que hay. Los quiero y amo muchísimo a todos. Acá cerrito, acá montaña que me siguen de acá, de Argentina o de otras partes del mundo. España, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia. Seguramente me dejo países, Austria. Nada, es una locura lo que estamos creando recién dos años nada más. Y los que quedan. Así que nada, mil gracias y van a reseguir este 2021 con todo. Y así es como se comienza el año, familia. Comatecitos, pan dulce y una alergia. ¿Se imaginan? Así de que me levanté. La mejor manera de sacarte la alergia y la congestión. Con el agua de la... No hay mejor cura que esto. Y seguimos disfrutando del Caribe. No saben el calor que hace hoy. Me parece que hoy sí me voy a estar tirando porque el agua tiene buena pinta. Y bueno, vamos a disfrutar de estas hamburguesas en una pinta tremenda. 10 puntos. Y así termina este año nuevo. En realidad no terminó, recién comienza. Pero terminó el festejo del año acá en el camping. Ya estoy volviendo para Villa Langostura. Para los que no sepan dónde me quedé, me quedé en el camping Don Horacio. Así que totalmente recomendado. Es mi camping favorito. Les voy a estar dejando la ubicación y los datos ahí abajo. Publicidad no paga para nada. Si les gustó, ya saben qué hacer. Pónganle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos para que ya sepan cómo se puede pasar el fin de año, año nuevo. Acá en este paraíso. Y si todavía no están suscriptos al canal. No sé qué están esperando. Vayan acá abajo al botoncito rojo y apreten la campanita para enterarse cada vez que yo subo un video. Y como siempre digo. Visita, camina, crece. Y siempre regale valor positivo a tu vida. Nos vemos en la próxima aventura. Chao. Chao.